La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 6 de mayo. También saludos a quienes nos sintonizan por la Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos. Oramos por los enfermos, por el amor y el respeto en la familia, por los hombres y mujeres internos en las cárceles, por los jóvenes que han caído en el vicio de las drogas, por los desempleados y por las demás intenciones que ustedes han pedido en oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Gregoria Muñoz, Cecilia Bello, Lorenzo de Jesús, Hilario del Rosario Caparrosa, Juana Julia Encarnación. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Heitor Castoldi, de la Parroquia Santa Ana de Gualey, y Director de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Arquidiócesis. Oramos por sus intenciones y de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que trazó, aleluya, es la fuerza y es la paz, aleluya. Sobre el agua del temor, aleluya, hoy te invito a caminar, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración en este lunes de la tercera semana de Pascua. Para los que no me conocen, soy Padre Heitor Castoldi, ustedes pueden llamarme Héctor, quizá les parece mejor. Yo soy de Brasil, originalmente. Soy un sacerdote de los Misioneros de San Carlos, escalabrinianos, una congregación religiosa que trabaja con los migrantes. Soy párroco de la Iglesia Santa Ana, aquí en Gualey, Santo Domingo, y también director de la Oficina de la Pastoral de la Movilidad Humana en esta arquidiócesis. Para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, hermanos y hermanas, vamos primero, humildemente, reconocer nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso ante los Todopoderosos y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, entre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor. ten piedad Señor Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Oremos Te pedimos Dios Todopoderoso que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los techos de los apóstoles En aquellos días Esteban lleno de gracia y poder realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos oriundo de Sirene Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Indujeron a unos que asegurasen le hemos oído palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios alborotaron al pueblo a los ancianos y a los escribas agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín presentando testigos falsos que decían Este individuo no para de hablar contra el templo y la ley Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las condiciones que recibimos de Moisés Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí Tu siervo medita tus leyes Tus preceptos son mi delicia Tus decretos son mis consejeros Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te expliqué mi camino y me escuchaste Enséñame tus leyes Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Apáltame del camino falso Y dame la gracia de tu voluntad Escogí el camino verdadero Deseé tus mandamientos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Unas lanchas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, ¿Puedes hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy el lunes de la tercera semana de Pascua y encontramos en la primera lectura de los hechos de los apóstoles el comienzo de la historia de San Esteban. Es solo la mitad, la otra mitad de la historia vamos a escuchar en la celebración de mañana. Y en el Evangelio encontramos el comienzo del discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Y ese discurso vamos a encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 6. Es un capítulo muy, muy largo. Y vamos a escuchar este capítulo por toda esta semana. Entonces, hoy encontramos el comienzo de este discurso. El comienzo del capítulo es la multiplicación de los panes. Después de eso, las personas siguen buscando a Jesús. Y Jesús, entonces, a estas personas les da un grande y largo discurso sobre el pan de la vida. No el pan material, pero sí el pan espiritual que Él lo va a dar. Dedica todo un capítulo, todo un gran discurso para eso. Vamos a hablar un poco sobre San Santo Esteban, que nos habla de la primera lectura. Algunas cosas que debemos recordar acerca de la vida de San Santo Esteban. Recordar que Él fue el primer mártir cristiano, o sea, la primera persona que dio su vida por la causa de Jesús. Que dio su vida por Jesucristo, el primer mártir cristiano. Es también uno de los primeros diáconos que fueron instituidos por los apóstoles en los comienzos de la iglesia para poder ayudar a servir a las personas. Uno de los primeros diáconos. Él, de acuerdo con la lectura, Él hablaba con mucha sabiduría. Sabía hablar y conocía la palabra. Él también realizaba muchos signos y prodigios entre el pueblo. Cosa que hasta el momento solamente los apóstoles eran capaces de hacer. Pero Esteban, afuera de los apóstoles, fue el primero que encontramos en las escrituras que es capaz también de hacer señales y prodigios con la gente. Si vamos a comparar un poco la vida de Santo Esteban con la de Jesús, vamos a encontrar muchas cosas que son parecidas. Los dos de mucha sabiduría, los dos capaces de realizar señales y prodigios. En la lectura encontramos que los judíos, por envidia, por insatisfacción, ellos hicieron, incluso subordaron a algunas personas para que levantaran falso testimonio en contra de Esteban. También Jesús sufrió falsas acusaciones. Esteban, vamos a ver mañana, murió mártir. También Jesús murió por causa de nuestros pecados. Entonces, hay muchas cosas en la vida de Jesús y en la vida de Santo Esteban que son muy parecidas. Algunos mensajes que podemos sacar para nosotros a través de estas lecturas que escuchamos en la primera y después del Evangelio. En primer lugar, recordar que Santo Esteban, cuando estaba en el Sanedrín, que era una especie de tribunal, su rostro parecía como de un ángel. ¿Cómo podemos interpretar eso? En la Escritura encontramos otras partes donde el rostro cambia, como por ejemplo Moisés, cuando se encontraba con Dios, el rostro de Moisés cambiaba. O mismo Jesús, en el monte de la transfiguración, su apariencia cambió, porque él mostró a sus discípulos su naturaleza divina. El hecho de que Santo Esteban está con la apariencia de un ángel, significa que él, a pesar de sufrir falsas acusaciones, él está tranquilo. Él está tranquilo. Él hizo lo que él debía hacer. Él evangelizó. Él anunció el nombre de Jesús. Él dio un testimonio fuerte y eficaz de su fe en Jesucristo resucitado. Entonces, él está muy tranquilo acerca de eso. Eso es una enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros también somos acusados falsamente por otras personas, por causa de nuestra fe en Jesucristo, o por las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero nosotros debemos estar tranquilos, confiar en Dios, saber que Él nos va a amparar. Y si Dios está con nosotros, nosotros no tenemos nada a tener. También nosotros a veces somos personas que intentan sobornar a nosotros, ofrecer algo para que nosotros levantemos falso testimonio contra otras personas. Pero eso debemos decir, debemos decir no a ese tipo de cosas. ¿Cuántas personas y familias podemos dañar por causa de un falso testimonio que nosotros levantamos? Y finalmente, una enseñanza del Evangelio es que Jesús como que regaña al pueblo diciendo, ustedes están buscando a mí por causa de un alimento que perece. Busquen el alimento que dura para la vida eterna, que es el alimento que yo voy a dar. ¿Cuál es el alimento que Cristo nos va a dar? Es el alimento de la palabra, es el alimento de la paz, del amor, es el alimento de los valores del reino. Y finalmente, es el alimento de la Eucaristía. Es, con estos alimentos se debe buscar, vale la pena buscar estos alimentos que nos van a preservar para la vida eterna. Amén. Vamos a seguir nuestra celebración con la canción del ofertorio. Bendito es el pan y el vino que juntos llevamos como una ofrenda a ti, Señor. Bendito es el pan y el vino, presencia del cuerpo y la sangre del Señor. Bendito es el pan y el vino, frutos de la tierra y el trabajo de un buen sembrador. Este es el pan, seré el cuerpo de ti, Señor. Bendito es el pan, seré el pan, seré el pan, seré el pan, seré el pan. Seré el pan, seré el cuerpo de ti, Señor. Bendito es el pan, este es el vino, en tu sangre transformalo. Es vino y pan, Señor, mi Dios, que traemos hoy. Es vino y pan, Señor, mi Dios, ofrenda de amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mil de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba las manos de tu sacrificio, para la paz y la gloria de tu nombre, para que este hombre de todas las plantas de Dios. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En lo alto del cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En lo alto del cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En lo alto del cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Juntos rezamos la oración Que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Cristo en poder de la gloria Y en la presión Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas Ordero tú que quitas Ordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Y danos la paz Ordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, nos ayude A la iglesia de la casa Por una palabra Que nos ayude Llorando en silencio De soledad Se escucha el viento Cantar El alba en su luz Toca mi dolor Mi Señor Ya duerme en paz El que hubo amado La vida dio Abraciándose a una cruz El sepulcro Es un lugar sin luz Mi Señor Mi Señor ya despertará Llegando al final De mi caminar Sentí resonar su voz Me llamó a vivir Me llamó a vivir Me llamó a anunciar Mi Señor ya resucitó 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 El Señor El Señor Aleluya Una luz se ha encendido En la oscuridad Una luz que no se apagará Resucitó Resucitó El Señor Aleluya Aleluya Hoy la muerte se queda Clavada en la cruz Es vencida por el amor Resucitó 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 Aleluya Una luz se ha encendido En la oscuridad Una luz que no se apagará Resucitó Resucitó El Señor Aleluya Hoy la muerte se queda Clavada en la cruz Es vencida por el amor Llegando al final de mi caminar Sentí resonar su voz Me llamó a vivir Me llamó a anunciar Mi Señor ya resucitó 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 El Señor Aleluya Una luz se ha encendido En la oscuridad Una luz que no se apagará Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en la resurrección de Jesucristo Nos has renovado para la vida eterna Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual Y infunden en nuestros corazones La fortaleza del alimento de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y juntos vamos a rezar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hermanos y hermanas La misa ha terminado Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Gracias a todos por acompañarnos Aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro La piedra un ángel removió Les dijo ha resucitado Amar ya les sale el Señor La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa